Saludos, buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a esta hora, en este jueves, ante sala de fin de semana en la República Dominicana, a través de Luna TV Canal 53, el canal de los campeones, gracias por seguirnos, de 11 a 12 el mediodía, a través de la nueva 106.9, en la nueva 106.9, somos Comentando Sin Miedo en Radio, allí nos sigues, todo el comentario, el contacto interactivo con nuestra gente, las informaciones, allá, a esta hora, Luna TV Canal 53, el verdadero canal de los campeones, donde el juego se ve mejor, aquí estamos a esta hora de la tarde, recuerda seguirnos a través de nuestra plataforma de Comentando Sin Miedo, póngale el nombre ahí, señor director, vamos a darle peso a esto de una vez, entrando inmediatamente con los comentarios, hoy la República Dominicana, Carlitos, ten eso, la República Dominicana recibió unos helicópteros que llegaron por el aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata, la llegada de estos helicópteros a la novia del Atlántico, alarmó a una gran parte de la población, luego una reunión, una convocatoria que hace el presidente de la República, Luis Abinader, a todos los líderes nacionales, a reunirse en el Palacio Nacional, todo el mundo pensaba que algo estaba sucediendo en Haití, o que algo iba a suceder en Haití, inmediatamente una donación de unas 56 mil toneladas, en ayudas humanitarias, supuestamente para llevar a Haití, a que luego el ministro de Defensa de la República Dominicana, Díaz Morfa, habla de que este cuadrón con 30 militares que llega a la República Dominicana, 5 helicópteros desde los Estados Unidos, se detuvo en este país porque iba rumbo a Puerto Rico, esa es la declaración oficial que da el secretario de Defensa de la República Dominicana, se detuvieron aquí, según él, a cargar combustible y a descansar a los soldados que venían detrás, 30, una unidad élite prácticamente, o de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuándo se van estos helicópteros del país? ¿Por qué se apostaron estos helicópteros en Puerto Plata? ¿Desde dónde salieron? ¿Cuál fue la base aérea? ¿Desde dónde salieron? ¿Y a qué operación iban hacia la isla del encanto Puerto Rico? Supongamos que haya salido de Fort Lauderdale, sí, supongamos que sí, hay una base en esa zona, supongamos que sí que saliera, ¿quién le está hablando mentira a este país? ¿Y por qué decimos quién le está hablando mentira? No es necesario esconder lo que se pueda hacer o lo que se va a hacer, o la operación que ya se tiene montada en el hermano país haitiano. Alguien nos decía, en el día de hoy, a este programa comentando sin miedo José, hay una operación montada para rescatar los 17 estadounidenses que están secuestrados por las bandas haitianas en Haití. Vaya la redundancia. Digo, pero, ¿y qué tan fácil viene un escuadrón y se instala en Puerto Plata? Me dice, no. Se instalaron en Puerto Plata como una forma de ellos estar en alerta, por si falla algo en el hermano país. Por Dios. ¿Y dónde está el otro escuadrón? ¿Qué es lo que está pasando? Solamente ellos saben cuándo van a operar y dónde están. Pero ya hace rato que ellos estaban trabajando en Haití para rescatar a estas personas. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Sabemos las bandas armadas qué armas tienen porque la han demostrado en los medios de comunicación los haitianos. No todos los haitianos son malos. Algo sí está pasando en Haití. Y le digo que algo sí está pasando porque hace unas tres horas y media a esta plataforma de comunicación de Comentando Cibedo nos enviaron unos videos de una de las lomas de Haití hasta donde llegan el sonido de los disparos que se están produciendo. Pero aparte de eso, nos llega la información de que los misioneros que se encuentran en Haití están saliendo de ahí, están llegando a la frontera dominico-haitiana. ¿Por qué están llegando a la frontera? ¿Qué es lo que se presume que podría suceder en estos próximos días? Entiéndase esta noche, mañana o cualquiera de estos días en el hermano país haitiano. Esa comisión con los líderes del país, Palacio Nacional, no fueron los líderes. Un acto de irresponsabilidad de parte de los partidos políticos. Si se convocó a los líderes, ¿quién es el líder del partido de la liberación dominicana? Hasta el momento es Danilo Medina Sánchez. De Fuerza del Pueblo, hasta el momento el líder es Leonel Fernández. ¿Por qué no llegó Leonel Fernández a Palacio? ¿Por qué no llegó Danilo Medina a Palacio? ¿Llegó Guillermo Moreno de su partido? ¿Llegó Miguel Vargas Maldonado? ¿Qué es lo que pasa? Que estas personas se consideran estar por encima de la República Dominicana. Y eso es penoso. Ellos le quedan grande al país, ¿entienden ellos? Y me van a excusar los seguidores, porque se ponen como el diablo cuando uno da estas declaraciones en los medios. Pero ponen los intereses políticos por encima del bienestar de la República Dominicana. Ah, yo no voy, que vaya Charlie Mariotti. Pero no fue a Charlie Mariotti que invitamos, fue al expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Fue a Leonel Fernández que invitamos, ¿sabes tú el líder de su partido? Pero no, si Luis Abinader queda mal, entonces queda mal, no el país, Luis Abinader y el PRM. Ahora tenemos que dejarnos de eso. Si quedó mal o dio un paso por encima de los partidos políticos tradicionales de este país, y quedó mal, quedó mal él, no, quedó mal la República Dominicana. Y entre todos tenemos que tratar de echar este país hacia adelante. Retomando el tema, salieron unas declaraciones de Palacio Nacional, Pacheco, Charlie Mariotti, Guillermo Moreno, que yo la tengo a mano y la vamos a presentar. Pero a todo esto hay que unirle unas declaraciones que dio un jovencito haitiano en las redes sociales, específicamente en TikTok, donde este hablaba de que su madre desde pequeño le ha dicho que la República Dominicana le pertenece a los haitianos. Yo venía escuchando eso hace años, desde pequeño venía escuchando haitianos decir eso, que la República Dominicana le pertenece a ellos. Porque una vez invadieron la República Dominicana y gobernaron durante un buen tiempo a la República Dominicana, hasta que viene la independencia en el año 1844. Los trinitarios, Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, y ahí comenzó la historia de la República Dominicana. Se quedaron con eso, de que este país le pertenece, esta media isla le pertenece, y ahí están los problemas. Ojalá, 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 no pase nada. Hay muchos haitianos buenos, hay muchos haitianos que valen la pena de aquel lado, y que no quieren un problema ni con los Estados Unidos, ni con la República Dominicana. No lo quieren. Y hay mucha gente asusando a que esto se dé. Esa seguridad que se demuestra en la frontera, que hoy varias personas me han dicho, en llamadas que nos han realizado a los programas de radio y de televisión, que eso es un bulto que se está haciendo en la frontera. Pues no puede ser. Hemos dicho constantemente, eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque lo que está sucediendo en la frontera dominico-haitiana, lo que está sucediendo en la frontera dominico-haitiana, en cuanto al desfile de los militares que presentamos en el día de ayer, no puede dar al traste a que pasen haitianos. Pero ya me hablan de unos 40 haitianos, que lo vieron corriendo próximo ya al cementerio del Ingenio, porque una guagua lo dejó ahí. Pero otros nos llaman de otros pueblos próximos a la frontera para decirnos que por su finca están pasando haitianos. Y la pregunta que nos hacemos, ¿y aquí qué está haciendo migración? La dirección y la subdirección de migración, ¿qué está haciendo en la ciudad de Santiago? ¿Qué está haciendo en los demás puntos del país? Así sellamos la frontera, pero los haitianos cruzan. ¿Cómo están cruzando? ¿Todavía permanece el negocio en la frontera? Es la pregunta que nosotros hacemos en el día de hoy. Y ojalá que más adelante el presidente de la República, que tiene su mejor intención de que las cosas se resuelvan, Díaz Morfa también lo secunde. Y el ministro de Interior y Policía, Chubasque, que es el que ha dado la información recientemente de que los haitianos ilegales en la República Dominicana solamente podrán entrar a recibir atenciones a los hospitales del país en una situación de emergencia. Los demás no recibirán internamiento. Los demás no podrán venir a, bueno, podrán venir a dar a luz, porque la gran mayoría de parturientas que vienen al país ya vienen cuando se están derrumbando, como decimos en el campo. Y ver esto en la República Dominicana es un poquito difícil controlarlo. Es un poquito difícil controlarlo. Dice el presidente de la República que los haitianos comenzarán lo que están estudiando en el país. Se le va a revisar, cuando se le venza la visa, se va a revisar quién es esa persona. Lo mismo se le va a hacer supuestamente una auditoría al plan de regularización de haitianos en la República Dominicana que llevó a cabo el partido de la liberación dominicana PLD en este país, encabezado por Danilo Medina Sánchez como presidente de la Nación Dominicana. Yo estoy de acuerdo con eso. Vamos a ver qué se logra conseguir allí. Estamos cerrando la frontera, pero los haitianos están entrando. Hay que ver qué está pasando. Creo que el presidente de la República debería hacer una inspección o la misma vicepresidenta de la República hacer una inspección de que las cosas se estén cumpliendo como en realidad se le está diciendo a la población dominicana. Ojalá que los soldados americanos que llegaron al aeropuerto internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata hayan venido a traer ayuda humanitaria y se hayan parado ahí también con el objetivo de llenar combustible y descansar y desplazarse hacia la hermana vecina isla de Puerto Rico. No como nosotros hemos pensado, que creemos que aquí va a haber una situación. Tenemos las imágenes en el momento en que llegan los helicópteros, tenemos las imágenes cuando aterrizan los helicópteros, tenemos los disparos de Haití, tenemos declaraciones, ¿Qué dicen los guardias dominicanos? Todo eso lo tenemos en el día de hoy. Señor director, nos vamos a nuestra primera pausa comercial cuando regresemos a nombre de CEU Zapata Hotel, el más grande, el más completo complejo de cabañas en la República Dominicana. Retornamos con todo nuestro contenido.